y esto como lo hice a ver cual era setas glaseadas ah estas las puse miel igual así llego vale ubicación del mapa donde estamos estamos en el corazón de Akala y nos vamos a meter por el ojo derecho de la calavera vale a ver que hay nuevo lugar cueva del lago de Akala Akala Vera era un juego de palabras no se lo que hay aquí así que si nos encontramos algún cofre seguramente salga guía si está saliendo una guía pues me voy dejando un like porque no sabemos lo que hay de hecho me dejó el santuario fuera y eso duele y escuece por dentro hay flor bomba me la quedo más movidas luminosas vamos a romper estas piedras aquí tiene que haber algo tocho no jodas se jodió el invento no me digas que no tengo más cositas que puedan romper piedra a ver mandoble oxidado necesitamos una piedra de donde puedo sacar ah justamente da la casualidad de que hay un pedrusco escucho un boss un maldito moblin ahí que hay disculpen no quiero problemas que será máscara de la fiera deidad let's go vale pues ya tenemos una pieza de armadura guapa que encima nos da ataque pero tenemos la otra que está macheta que es esta 19 14 pero es que esta es lore yo lo siento mucho lore del canal así que hay que llevarlo así que si habéis visto esto como guía pues espero que os haya molado estamos en la cala vuelvo insisto os enseño el mapa hemos entrado por el ojo derecho que era una cueva y lo otro es una cueva al inframundo nos hemos dejado el santuario fuera también os lo digo que es lo que Gracias.